No saben cuánto batallé pa' estar aquí No saben todo lo que tuve que vivir Para llegar a donde estoy No estuvo fácil en los convoys Hoy se reporta a la historia alrededor Cuatro letras que en gran terror Doscientas gentes le dan protección Y las dos R son nueva generación Por ahí pasamos, se miran bien perros los monstruos blindados Y por septiembre se llega la fecha Qué bueno el argüende Chingo de plebe, cuida la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Manda el de la M Así suena su compa Luis R Cura doble P compadre Cura doble P Es el retiro, el barrio que me vio crecer Y un buen equipo conformamos con el tres Si me mandan un avión Yo se los tumbo pero en calor Bien artillado me salgo a pegar el rol Ordenes sigo de aquel señor Por la confianza que me brindó Siempre ando en uno Pero como extraño al dos Por ahí pasamos, se miran bien perros los monstruos blindados Y por septiembre se llegan las fechas Qué bueno el argüende Chingo de plebe, cuida la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Manda el de la M Manda el de la M Manda el de la M